En medio de la pandemia, el Congreso no se detuvo. La Cámara finaliza uno de los periodos más productivos en materia de leyes. Gobierno convoca al Congreso a sesiones extraordinarias para sacar adelante el nuevo Código Electoral. Las buenas prácticas al volante serán recompensadas. Proyecto de ley autoriza descuento en la tarifa del seguro obligatorio para conductores ejemplares. Colombia se la juega por el cuidado ambiental. Plásticos de un solo uso no podrán ser utilizados en el país a partir del año 2025. Ojo con el COVID, no baje la guardia. El país podría estar enfrentando la segunda ola en plenas festividades navideñas. Desde la Cámara se hace un llamado para reforzar las medidas de bioseguridad.